Muy buenas a todos, bienvenidos a Mobile Gaming y estamos aquí en Sedubers Sí, dices, pero Canter, ¿qué haces en Sedubers? Pues muy sencillo, pues sencillamente ayer estaba ahí en un sitio y había una gente que se puso a jugar Magic, a mí me dio un poco la nostalgia, me puse a mirar pues todos los juegos de cartas que he ido jugando pues, pues porque sabéis que soy de un perfil de jugador de juegos de cartas coleccionables y pues lo último que he estado jugando ha sido siempre Duel Links y le tenía perdida la pista al resto de juegos de cartas que hay y sencillamente pues me ha apetecido echarle un vistazo, así que pues como los tenía todos instalados, pues sencillamente los actualicé y me puse a darle una vuelta En el caso de Sedubers resulta que como todo lo que tenía era súper antiguo y tampoco estaba muy avanzado y no me costaba demasiado hacerme una cuenta nueva, pues sencillamente pues me he abierto una nueva, porque una cuenta nueva de Sedubers obtiene unos 58 sobres nada más empezar, más otros 40 me parece que son, que puedes desbloquear, más obviamente lo que puedes hacer. Entonces, pues me decidí sencillamente pues a la hora de abrir un pack opening mini pack opening de lo que hay, pues dije pues voy a, voy sencillamente a enseñar un poquito a quien no conozca el juego vamos a ver que vea un poquito de que va ¿no? Sedubers es un juego de cartas, digamos como Hearthstone, digamos no, es prácticamente Hearthstone pero el arte de las cartas y el lore y demás es todo como muy japonés, muy anime etcétera, muy manga y tiene una característica en particular y es que todas las cartas tienen unas habilidades coste de mana, ataque y defensa y una habilidad general de la carta si la tuviera y luego tiene unos datos distintos y una habilidad que puede ser o mejor o distinta que es cuando la carta evoluciona y es que a partir del cuarto o quinto turno cada jugador tiene una serie de puntos de evolución que nosotros podemos gastar una vez cada turno para usar un punto de evolución para evolucionar una carta en particular que tengamos en la mesa y si es una carta que acabamos de invocar esa carta en ese mismo instante podría atacar, eso sí a otra carta enemiga no al jugador y esta carta, como digo pues se convierte en una versión evolucionada en este caso, como veis pues el Clif del Spagachin de dos hojas pues lo que hace es que si ya hemos jugado dos o más cartas en este turno cuando la bajamos hace X de daño a un combatiente en enemigos según las cartas máquina que tengamos en la mano y si esta carta está evolucionada lo que dice es que si la evolucionamos perdón lo que hace es que si ya hemos jugado tres o más cartas durante este turno entonces inflige dos de daño ¿de acuerdo? entonces pero obviamente sin ¿cómo se llama? nos permite atacar a cabeza y además no me sale el nombre ahora y además sin sin la limitación de las cartas máquina ¿vale? hace tres perdón hace dos de daño directamente bien respecto a modos pues modos tenemos el modo historia que al fin y al cabo solo son enfrentamientos uno detrás de otro con un mazo construido que nos hacemos y luego tenemos pues la práctica contra la IA me parece que jugar contra la IA en distintas dificultades te da te da una serie de recompensas también luego tendríamos en el modo multiplayer pues tenemos la partida libre digamos casual tendríamos la partida clasificada y tenemos las partidas privadas y dentro de clasificadas podemos jugar rotación o limitado la rotación pues son los cinco últimos sets si no me equivoco mientras que limitados son con todas las expansiones que han salido en el juego luego por otro lado tenemos las partes privadas que son para hacer salas privadas que ahora vamos a ver luego tendríamos la parte de arena que son los Grand Prix que vienen a ser pues como torneos que hay y se juegan pues con un modo de clasificación que tiene que vas pasando de grupo y según como vayas quedando vas obteniendo una serie de recompensas independientemente de la cantidad de victorias que hagas esto no estoy seguro si imagino que irá cambiando por irá cambiando por por cada vez cada vez que va saliendo el Grand Prix en este caso era construido y por otro lado tenemos Enigma que vendría a ser que lo tenemos en dos modalidades que viene a ser si habéis jugado Hearthstone la típica arena básicamente en toma dos lo que tenemos es nos van mostrando dos parejas de cartas y tenemos que ir eligiendo una de las dos parejas con la que nos queremos quedar y dentro de esas dos parejas que nos vamos quedando luego cuando hayamos terminado con las 15 parejas eso es lo que compondrá nuestro deck luego jugaremos una serie de partidas y según la cantidad de victorias que tengamos pues obtendremos unas recompensas y el Open 6 vendría a ser lo que vendría a ser el clásico draft es decir lo que tenemos son seis sobres de los cuales cinco son sobres normales que nos los quedamos ¿vale? y lo que se abra es lo que te quedas y luego tiene un sexto sobre que es un sobre especial de legendarias aquí no perdón me he equivocado un sobre especial que solamente salen oro y legendarias lo que pasa es que ese sobre no nos lo quedamos solamente es para complementar nuestro deck básicamente lo que obtenemos son las cinco las cinco las cinco cartas ¿vale? aquí explica que los pacos tiene cartas neutrales y de la clase que hayamos elegido lo cual también es interesante y luego pues bueno aquí te he explicado las recompensas etcétera luego tendríamos la parte donde podemos ver las cartas y los mazos que tenemos hechos y obviamente la tienda para gastar los dineros y luego tendríamos pues como he dicho antes en la parte de privadas lo cual es muy interesante porque podemos entrar en modo espectador en salas de otros jugadores podemos entrar como jugadores en otras salas o podemos crear obviamente nuestras propias salas y dentro de nuestras propias salas podemos elegir entre una batalla regular o podemos elegir hacer un toma 2 o sea una arena obviamente no va a tener recompensas o no van a ser igual las recompensas pero sí que puedes practicar el toma 2 además una cosa bastante chula que tiene es que este toma 2 podemos elegir si lo que hacemos es crear nuestro propio mazo o crear el mazo del oponente lo cual puede ser bastante bastante divertido y luego dentro de la batalla regular está muy bien porque podemos elegir si lo queremos a partida única mejor de 3 o mejor de 5 y por supuesto elegir el formato que vamos a jugar si rotación o ilimitado y luego ya sí obviamente si queremos autorizar el modo espectador tanto para gente de nuestro gremio o para amigos que tengamos añadidos al juego y básicamente a nivel de interfaz todo esto que habéis visto es seduvers si queréis en un momento dado podemos echar pues una pequeña partida bueno lo podría haber dado a práctica ahora mismo la verdad estoy con el con el deck normal de acuerdo es decir tengo unos 40 y pico sobres que no los he abierto todavía y tengo que abrirlos por cierto y sencillamente le di a nuevo mazo de forestal y le dice que me lo hiciera automático básicamente es un deck de hadas y como van con los forestales pues funciona mucho con su con su mecánica de haber jugado cartas previamente antes de jugar otra es decir muchas de sus cartas nos dan un beneficio si antes hemos jugado lo mejor otras dos cartas vamos a ver si carga y veis las mecánicas es un juego muy animado es un juego con muchas chispas con muchos efectos con mucho como digo muchas lolis y mucho bueno pues un juego japonés al que igual estaréis muchos acostumbrados vamos a quitarnos esto y esto y nos salimos con esto vale bien aquí a diferencia de herston los personajes como digo no tienen una habilidad es decir en herston sabéis que cada facción tiene una habilidad en particular aquí lo que tenemos es que cada 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 facción pero de alguna manera tiene una mecánica general en la cual suelen girar sus cartas por ejemplo en el caso del forestal trabajan mucho con esta mecánica que es la cantidad de la cantidad de cartas que hemos jugado en este mismo instante y si por ejemplo vemos vamos a ver por ejemplo esta si veis el preludio que es cuando jugamos la carta es que si ya hemos jugado otras dos cartas o más durante este turno agregamos una cristalia una cristalia eva a nuestra mano y convertimos su costo a tres si ya hemos jugado otras cuatro o más cartas convierte su costo a uno entonces aquí tenemos una uno uno por uno de coste que podemos jugarla así tal cual o nos podemos esperar a tener más cartas para poder activar esta habilidad especial que tiene de momento vamos a jugar la hada acuática sencillamente para que vaya pegando y para que nos vaya dando más haditas bueno no nos va dando haditas perdón nos da un hada cuando muere y básicamente como podéis ver ya digo todo lo demás es mucha animación y mucho pues eso pues mucha animación y mucha chispa y mucho y mucho eso mucho efecto de acuerdo aquí vale conseguimos aquí una otra hadita lo que pasa es que no tenemos cristales para jugarlo así que sencillamente pues vamos a hacer eso ahora mismo no sé si va a ser lo más worth por llamarlo de alguna manera pero me da igual porque sencillamente para enseñarlo ahora sencillamente lo vamos a hacer va a ser vamos a atacar con esta que vamos a conseguir un hada al morir y ahora vamos a tener tres haditas jugamos una jugamos otra ya hemos jugado dos cartas ahora veis que el borde de esta carta se ha diferenciado y es porque se nos va a activar su primera habilidad que es que hemos jugado dos o más cartas en este turno así que sencillamente vamos a jugar y nos va a dar la carta que nos ha comentado a coste tres y que vamos a tener aquí para jugar en nuestro próximo turno ahora sencillamente cuando no podemos hacer nada más terminamos nuestro turno bien pues otra de las características que tiene Shedubers es que es la mecánica de evolución como creo que lo he dicho antes cada carta tiene como dos versiones en este caso Corwash el sastre brillante pues tiene por coste cinco una cinco cinco que hace todo esto y luego tiene una post evolución que es que sencillamente cuando evolucionamos se convierte en una siete siete nosotros ahora mismo tenemos tres puntos de evolución nosotros podríamos gastar y podríamos evolucionar cualquiera de las cartas que tenemos en este momento en el tablero o una nueva que bajemos y lo que va a hacer va a ser convertir la carta en su versión evolucionada en este caso la hada se convertiría en una tres tres sencillamente igual que nuestra tía noble de cristal en cambio pues por ejemplo Corwash bueno Corwash no vamos a ver otra vez si tengo alguna que va a ser que no vale esta por ejemplo Faure lo que hace es que cada vez que ataca obtenemos una hada y cuando la convertimos cuando la pose evolucionamos ahora mismo no tengo claro el por qué pero sigue siendo la misma habilidad bueno no lo sé juraría que esto no debería estar aquí porque bueno no lo sé la verdad sinceramente sencillamente a lo mejor como es una habilidad activa en la versión evolucionada también tiene que estar aquí el texto imagino pero bueno la cuestión está en que no me vale entonces el ejemplo que yo quería hacer y igual que este si efectivamente porque a este le pasa lo mismo cada vez que otro combatiente aliado vale es exactamente lo mismo solo que lo mantiene para que sepas que la versión evolucionada también lo tiene vale entonces esto que significa que nosotros podríamos ahora mismo por ejemplo podríamos bajar perfectamente cualquier otra carta que tengamos como puede ser por ejemplo la cristalía de Baesta que es lo que vamos a hacer insisto a lo mejor no es lo más worth pero no da igual y ahora mismo sencillamente vamos a evolucionarla veis digamos que la carta sufre como un mareo de invocación por usar términos de magic por ejemplo y ahora mismo esta carta no podría hacer nada pero en el momento en que la evolucionamos esta carta como digo se convierte en su versión evolucionada que ahora es una 6-6 y ahora esta carta sí que puede atacar pero no puede atacar a cabeza ahora tiene que atacar a otro jugador así que perdón a otra carta así que vamos a quitar esto de aquí esta es la que me daba no esta no me daba nada así que esta fuera esta fuera y esta fuera nos limpiamos un poquito la mesa y pasamos de turno ahora el oponente también puede evolucionar ¿de acuerdo? él tiene dos puntos y yo tengo tres él gasta uno porque evoluciona mi metabrio para cargarse obviamente a mi carta hace un trade ahí y nos toca bien vamos a ver que tenemos en la mano al comienzo de tu turno agrega un fill a tu mano si tu líder recibe un total de cuatro más de daño durante el turno anterior del oponente agrega dos filles en vez de uno este efecto preventivo es activo durante el resto de la partida y no es acumulable y el aumento que era el aumento si tienes eficientes puntos de mana disponibles serán utilizados automáticamente para activar el poder de aumento es decir que directamente si tenemos lo suficiente se jugaría con el aumento que es darnos tres fill directamente a nuestra mano y además restaura tres vale pero necesitaríamos entiendo que ocho es decir que esta carta que cuesta cinco si tuviéramos para ocho haría eso bueno lo podemos dejar y probarla porque la verdad es que lo del aumento no lo he probado vale pues vamos a meter a esta que además nos permite nos permite ir metiendo hadas y las hadas son útiles porque nos permiten jugar por poquito coste cartas y esta nos da una por cada vez que ataca así que nos quitamos uno de estos y nos guardamos la hada yo creo que nos vamos a guardar la hada seguimos luego obviamente hay cartas que se llaman amuletos que están en que están en mesa que no son cartas como tal no son criaturas quiero decir bien pues ahora vamos a ver que vamos a jugar esta es la que nos da el fill a la mano que hemos dicho que no le íbamos a guardar la de farrastradora que da uno vamos a jugar esta a ver si tenemos suerte y nos quita a los a los enanos estos muy bien bueno ya hemos quitado eso y vamos a aprovechar para evolucionarla y nos quitamos de en medio también a la taunt que tiene aquí bueno que aquí no se llama taunt que aquí se llama bueno le he quitado ya se llama guardia vale pues tenemos mesa limpia y ahora podemos no nos queda un punto para poder jugar esa así que tenemos algo que nos beneficie si podemos meter a los lobos estos metemos a esta mercenaria ganó un más uno más uno pasamos turno vale nos mete un pepino ahora ya como hemos consumido nuestro punto de evolución no podemos evolucionar ninguna carta la hojita él tampoco esto también es un de la ya tener en cuenta vale veis pues ahora esta carta lo que pasa es que yo pensaba que era opcional pero no es opcional es decir es obligatorio lo que pasa es que es cierto que el aumento nos restaura es decir nos va a restaurar los tres del aumento vale y que hacen los fill los fill es un como un hechizo que da más cero más uno si hemos jugado otros cuatro o más fill durante esta partida de hecho el combate también obtiene la habilidad de atacar dos veces por turno vale interesante vale pues ahora mismo tendríamos que jugar cosas porque si no creo que tenemos la mano ya está las cejas así que vamos a jugar esto no sé si tradear vamos a tradearle bueno y básicamente como veis las mecánicas como he dicho pues son mecánicas digamos estándar tipo herston salvo esos pequeños detalles de vale no me acordaba de esto salvo esos pequeños detalles respecto a a la evolución y demás hemos jugado dos o más cartas durante este turno todos los combatientes más uno más uno vale pues son interesantes pues vamos a darle un puntito de defensa aquí vamos a darle un puntito de defensa aquí vamos a jugar a la botanista vale y podríamos meter otro otro más pero no lo vamos a reservar porque damos bien de cartas y obviamente vamos a vamos a quitarle las amenazas grandes vale y terminamos nuestro turno la ventaja como digo que partimos es que no madre mía pero cuántos golpes de esos tiene vale aquí tenemos otro field tenemos un guerrero legendario que hace este guerrero legendario si otro combatiente hable de evolucionar este combatiente tiene la habilidad de atacar dos veces por turno vale no nos vale para nada porque ya no tenemos la opción de evolucionar pero si tenemos esta legendaria que reduce la capacidad máxima de puntos del líder enemigo a 6 vale y no puede aumentar además lo cual pues no está nada mal es una 6-6 pero nos cuesta 10 mientras que a lo mejor inflige un daño nos interesa más a lo mejor ahora mismo quitarnos las alcanzas de en medio así que también podemos jugar cartas y obtener al treant con un más 2 más 2 tenemos aquí varias cositas que hacer de momento vamos a quitarnos al monigote este bueno si le pegamos el viaje a él claro ha estado bien ha merecido la pena y también vamos a bajar el goleado vamos a ir metiendo vamos a ir metiendo presión vale de momento llevamos ventaja en mesa de momento a no sacar a otra vez la cartita de los 3 puntitos de daño no la verdad es que no tengo claro no para de jugar no tengo claro porque tengo lo que a mí en la mano ahora mismo imagino que habrá jugado algo que me ha obligado a robar vale más 1 más 1 si hemos jugado otras 2 cartas antes etcétera pues vamos a jugar cartas antes vamos a meterle le metemos defensa o ya empezamos a meter presión este lo primero vamos a jugar a este porque se beneficia de las invocaciones vamos a meter vamos a meter la defensa al goleado ya hemos jugado dos cartas por lo tanto tanto el treant ganaría un más 2 más 2 como la guardia elfa obtiene un más 1 más 1 y guardia lo que pasa es que no podemos tener las dos cosas así que vamos a jugar al treant para meter ahí un poquito de presión también este se beneficia de la invocación y vamos a ver si podemos limpiar un poquito de mesa que es lo que vamos a hacer vamos a quitar esto de aquí nos vamos a quitar este de aquí nos vamos a quitar este de aquí también y finalizamos nuestro turno y ahora ya en el siguiente turno prácticamente si no nos juega nada con guardia en principio podríamos podríamos ganar yo creo bueno 15 puntos 6-4 si en este turno en principio ganamos son 4-3-7 7-4 son 11 y 6 vale pues entonces ya directamente atacamos a cabeza y se ha acabado la partida y bueno como podéis ver como digo más o menos estas son las muy de manera muy superficial las mecánicas de Shedubers es un juego que es entretenido si te gustan las mecánicas de Hedston no está mal y tiene su y tiene su rollito con el tema de la evolución tiene bastante tiene bastante más rollo del que del que aparenta el modo historia a no ser que lo hayan cambiado era una castaña total y absoluta eh recuerdo que prácticamente las almas o los espíritus esos malos que te vas encontrando se tiran toda la historia sencillamente diciendo roar y ya está eso es todo lo que hacen y demás y como digo pues cada facción pues tiene su rollete por ejemplo esta ya habéis visto que juega con cartas de jugar varias cartas mientras que si no recuerdo era esta la que cada turno va ganando como sombras a ver sombras para activar los poderes de negromancia las sombras de tu cementerio aumentan cada vez que juegas un hechizo cuando uno de tus combatientes o mulitos es destruido vale y luego tiene cartas es particular que lo que hacen es precisamente obtener una ventaja según la cantidad de puntos de negromancia que tengas lo que no recuerda ahora mismo así de memoria es si luego esos puntos de negromancia los gastabas al jugar una carta con negromancia porque ahora mismo ya no me acuerdo pero bueno que cada una de las facciones pues tiene sus propias mecánicas independientemente de ya las propias mecánicas que tiene el juego y cuanto poco es interesante si te gustan los brillos las partículas y demás el juego tiene bastante que ofrecer y la verdad es que es un juego pues entretenido como digo si te gustan mucho las mecánicas tipo Hearthstone así que yo creo que aquí podemos dejar el vídeo espero que lo hayáis disfrutado esta pequeña mini intro a Hearthstone a perdón a Sedubers si os gusta Sedubers sencillamente comentarlo en los hacelo en los comentarios algunos me diréis que para traer Sedubers que traiga a lo mejor Tepen porque sé que en algunos otros vídeos me lo habéis dicho el problema es que estoy teniendo problemas para grabar Tepen en el ordenador y esta gente no soluciona el problema de que no funcione en emuladores entonces es que ahora mismo Tepen no estoy jugando o sea no estoy jugando porque ni puedo compartir correctamente la cuenta entre dispositivos ni puedo estar grabando y así que como digo Sedubers es de los juegos digamos más grandes a nivel digital de los que hay así que pues si os gusta Sedubers pues sencillamente pues dejarlo en los comentarios y a lo mejor puede ser que si no se me cruzan los cables pues continúe jugando a Sedubers y en un momento dado lo pueda traer al canal así que pues bueno aquí podemos dejar este vídeo espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente